Cuando habéis hablado entre LEP, ¿qué está pasando? Cuando habéis estado prestando placa para pagar el gobierno. O quizás, la manera como a mí me dice, cuando habéis estado en la campaña, el gobierno no me gusta decir así. Pero si no habéis estado prestando placa para pagar dividendos para adelantar al gobierno. Para el gobierno hay que pagar por mi colección, para el gobierno hay que gastar por mi colección. La campaña no está papiando en el mismo idioma con diferentes palabras. Y a mi única cosa, mi preocupación, no está poniendo un genio de descrédito. Lo que sí me hay que alertar es que el gobierno no me esté teniendo la flexibilidad de compañías de gobierno sólidas. Para que en un dado momento, es la que se va a aportar para que nos pueda bajar el debe, bajar el gasto, para que nos pueda refinanciar el debe grande y el interés alto que va a cobrar aquí. Uno con los ministros de cooperación de Holanda para que nos pueda aliviar el peso de los pueblos. Como decir, nuestro ministro es cooperación y disciplina y el sentido de responsabilidad de todos los actores que están en el gobierno que están involucrados. Ese es mi único punto.